Hola y bienvenidos a esta vídeo guía, podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternativos ni ISO 8 potenciados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados o para comprar trajes alternativos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 potenciados pueden usarlos con total libertad. Para esta batalla heroica no le hemos puesto ISO 8 a ningún personaje, esto por lo siguiente, te prestan a Wallstack para esta batalla heroica y cuando te prestan a un héroe no puedes ponerle ningún ISO, si no ya está a conseguir a Hagan entonces te lo prestan y como ya mencionamos cuando te prestan un héroe no puedes ponerle ISOs, y con respecto a Feindrol tampoco le pusimos ningún ISO 8, simulando que fuera un personaje que pudiste haber comprado recién y lo has entrenado poco, porque recuerden que la función de estos vídeos es jugar y brindar estrategias con las mismas posibilidades que puedas tener, ciertamente algunos tienen sus estrategias. Nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido, aunque el orden de los turnos es aleatorio, por lo general a Heindal le toca el primer turno, en esta batalla heroica por lo general también a tus tres guerreros le suele tocar el turno luego de Heindal, aunque si por ahí por algún motivo a los rivales les toque los seis primeros turnos y se les complica mucho esa batalla heroica, pueden intentar jugar hasta que tu equipo le toque el primer turno luego de Heindal, esto lo conseguirán al perder la batalla heroica o iniciar y salir inmediatamente, con ello van a perder 10 de energía por entrar y salir, pero se van a ahorrar mucho tiempo, y bien empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Como ya habíamos mencionado, por lo general a Heindal le toca el primer turno, con este movimiento Heindal te va a poner despondensadores molestosos. Ahora le toca el primer turno a Feindal, y solo tengo desbloqueado los dos primeros movimientos, así que usaré el segundo movimiento Engard, que contraataca preventivamente ataques enemigos. Ahora con Wallstack usamos su segundo movimiento, y así va a proteger al equipo. Y con Hogan usamos elixir de recuperación, al usar este movimiento hará usar elixir de recuperación a los otros miembros del equipo, y se van a quitar los despondensadores que tienen. Cuando Wallstack usa elixir de recuperación, obtiene el potenciador de bien alimentado, lo que le hará contraatacar por cada carga de bien alimentado. Es decir, si tiene dos cargas de bien alimentado, contraatacará dos veces. Si tiene una carga, entonces contraatacará una vez. Lo bueno de este equipo, es que contraataca de acuerdo a como los rivales te van atacando. Un hecho, por favor, es un equipo de personalidad, un equipo de strategistas que tienen. ¡Gracias! Y a las cosas, por favor, es un equipo de unos colombus de esperanza, o cual le hará contra lo que le hará contra el equipo, lo que le hará contra lo que le hará contra el equipo, Entonces, además, tú le hará contra un equipo, y luego que haces contra la carga. Aprovecho para eliminar a Thief que tiene poca vida. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, los rivales cambiaron. Pero ahora será fácil, ya que Feindral y Hagan tomaron reflejos de combate. Gracias por ver el video. Usaremos este movimiento nuevamente de Feindral. Usamos el movimiento de protección nuevamente con Wallstack. Y como Hagan tiene desorientado, prefiero solo usar recargar para evitar que ataque alguien de nuestro equipo. Gracias por ver el video. Y Loki fue eliminado con un contraataque. Y Loki fue eliminado con un contraataque. Con Hagan usamos el movimiento de presencia abrumadora. Con Hagan usamos el movimiento de presencia abrumadora. Ejecutor fue eliminado con contraataque, así que nos enfocamos en eliminar a Encantadora. Y al terminar esta larga batalla heroica, accedemos a la ruleta. Este es el ISO 8 potenciado que podemos conseguir para Feindral. Este es el ISO 8 que podemos conseguir para Hagan. Y este es el ISO 8 potenciado que podemos conseguir para Wallstack. Y este es el ISO 8 potenciado que podemos conseguir para Hagan. Y este es el ISO 8 potenciado que podemos conseguir para Hagan. Si es極ente, hagá cuatro, solo las kraans.